El Consejo Nacional Electoral es un organismo de puertas abiertas que mantiene una comunicación permanente con las organizaciones políticas y medios de comunicación. En ese sentido, se llevó a cabo un desayuno de trabajo para informar de manera oficial acerca de la jornada electoral efectuada el pasado 19 de febrero y los detalles de la segunda vuelta dispuesta para el domingo 2 de abril. Una vez que tuvimos una certificación ya del Tribunal Contencioso Electoral, donde no existen recursos pendientes por resolver, hicimos ya finalmente la proclamación de resultados de la dignidad de presidente y vicepresidente y también de la consulta popular, es decir, ya no existen recursos pendientes ni en la parte administrativa ni en la parte jurisdiccional y obviamente esos resultados están ya en firme. Hablo del proceso del 19 de febrero, por las dignidades son aproximadamente 200 mil actas y el porcentaje de inconsistencias que es histórico fue apenas el 5,42% de actas inconsistentes, pero estamos hablando en 200 mil actas, estamos hablando de 10 mil actas inconsistentes. Estas actas, repito nuevamente, son tratadas en audiencias públicas de escrutinio con representantes de las organizaciones políticas. Durante el encuentro se hizo la invitación a que los medios de comunicación no se hagan eco de especulaciones hechas a través de redes sociales y otros espacios que generan incertidumbre y desinformación en la ciudadanía. ¿Por qué no se publicaron los datos del conteo rápido? La razón es clarísima, porque estábamos dentro del margen de error para ver si los candidatos ubicados en el primer lugar, en este caso el binomio Moreno-Glas, alcanzaban o no el 40% de votos válidos para que esto se termine en primera vuelta o vayamos a una segunda vuelta. ¡Clarísimo! Por último, el presidente de la institución electoral recordó que estos últimos comicios han sido reconocidos por las misiones de observación internacional, representantes de organizaciones políticas y la ciudadanía ecuatoriana por su calidad técnica y operativa.